¡Muchilandra! ¡Muchilandra! ¡Gracias por invitándonos! ¡Gracias! 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 Bueno, estamos ahí en el final de la actividad que se ha hecho por los 20 años del sentimiento de agitación del demo y estamos acá con alguna gente, ¿no? a acabar sus apreciaciones. Vamos a comenzar con Richi Lacra, ¿no? el productor, ejecutor y verdugo, ¿verdad Richi? Sí, indudablemente la gente del proletariado solamente necesitamos el proletariado, no necesitamos los intereses de afuera. El proletariado necesita intereses de adentro, intereses de la clase obrera, intereses de los intereses del Estado. Eso es lo fundamental, o sea, para nuestra causa, eso es lo fundamental. ¿Qué apreciación de la actividad? ¿Todo bien? Me parece que... ¿Cómo le da una representación en la gente y todo? No, a mí me parece que ha sido una actividad de las conchas humanas porque la gente rompila, la gente está hoy en el FICA y fundamentalmente activa. Y eso... Eso me hubiese sentido que... No es nada de darse en el FICA. Gracias. ¿Qué opinión tiene la actividad? ¿Un poco la trascendencia de eso? ¿O es una mierda? O sea, pero igual yo creo que pese a todo lo que se ha organizado me parece de puta madre porque creemos que... O creo, ¿no? En todo caso que la maqueta de Eutanasia Loco ha marcado de otra forma muchas cosas, ¿no? Para muchas generaciones. Pero puta, ya Eutanasia ya fue muy loco. O sea, Eutanasia dijo, hizo y tuvo lo que hacer en su momento, man Dios. Y lo hizo bien, así todo bien. Y si se reivindicaron Pum, todo chévere porque fue una... Una hueva distinta a lo subterráneo, pero loco. Pum, bacán ahí. Yo me acuerdo ahí escuchar ahí sus palabras del Kike, en sus escritos, en sus entrevistas del Kike. Toda esa gente se hace loco. Todo chévere, pero... Bacán ya fue y estamos acá en 2010 y acá hay banda Pum que activa, que se une, que se junta. Y actitud hardcore, Pum, toda la puta vida hasta los huesos, güey. Igual lo que tú crees, Burro, entonces es que puta que la... La cosa... Hay una trascendencia en cuanto al demo, a la cuestión que hicieron en su momento, pero puta, nada de mitificar a la cuestión como conocidos y todo. O sea, la idea de nosotros ahorita de tocar y lo que yo dije era que simplemente, como muchas bandas, no, perdón, perdón. Como muchas bandas, puta, que en los 80 se quedaron ahí. Para mí, ¿me entiendes? Pero tú te hablas en lo personal. Para mí, eutanasia quedó en los 80, porque en ese tiempo la gente tenía una actitud que de pronto era consecuente con lo que decían. Y eso es respetable. Pero de allá para ahora, esa gente cambió mucho, ¿me entiendes? En su manera de pensar, en su manera de ver la vida, porque ellos viven en otro prácticamente mundo, muy diferente a lo que vivimos nosotros, ¿no? Acá de pronto el PUS y yo, de acuerdo a sus maneras y a lo que estuvo en el momento, ¿no? Porque también fue satarra, fue muy subterráneo. Pero para mí, eutanasia murió en los 80 como murieron muchos grupos, ¿me entiendes? Ya, porque ya ahora cambió su manera de ver la vida, porque no le vas a decir un huevón, aunque sea un huevón de 40 años... No le digas. ...que viva y sienta de la misma manera de lo que sintió en los 80. Son pocos, ¿me entiendes? Sí hay gente, pero son pocos. Pero esa gente ya cambió, ¿me entiendes? Ya viven donde... Incluso, creo que hasta... Yo no sé quién, pero reniegan de lo que fueron, ¿me entiendes? Y la puta vida, ¿me entiendes? Puta, si estamos acá y si hemos asumido algo... Es puta madre para seguir, puta... Eso es lo que hemos escogido, ¿no? Como me decían, ah, pero ¿por qué no cambia el río? O sea, es que... Esta vez personal, yo lo escogí y yo sabía lo que voy a afrontar, ¿me entiendes? O sea, contra quién estoy yendo y hacia dónde voy. Y así la gente se abre, así los locos se mueran, así lo que pase, lo que pase. No se mantienen. Personalmente, te digo, a mí me gustaría seguir pensando de la misma manera, ¿me entiendes? Yo no sé qué vaya a pasar mañana, porque mañana de pronto salgo y por ahí me vengan un pepazo o me muero por ahí, o yo no sé. Pero en el fondo, puta, el sentimiento que uno tiene y la rabia, también influye mucho la eutanasia, porque en los 80 o en los 90, cuando yo comencé a escuchar música. De una u otra manera, las letras reivindicaban mucho de lo que yo vivía, ¿no? O de lo que vivíamos todos los locos en ese momento. Pero para mí eutanasia murió en los 80. Igual esto. Pierna, yo tengo una pregunta, no sé. Yo creo que de todos modos lo más rescatable, que no solo eutanasia que es lo más... No. Lo que destaca más, pero otras bandas también. Sí, hubieron demasiado preguntas. Entre los positivos que tenían, yo creo que también esa es la cuestión de tratar de buscar que el punk esté de alguna forma de iniciación social, ¿no? Sí. Que sea un poco metido con otra gente, con otros campos, con otras cosas. Ustedes que son los punk que ahora, ¿no? De una u otra forma, en puta madre, están llevando la batuta en esto, dejémonos de huevadas. Entonces, ¿de qué forma ven un poco eso, no? ¿Sería importante que el punk nuevamente, o sea, trate de acercarse a la más oprimida y tratar de luchar como esto, o no? Sí. Porque se ve muy aislado. Tienes razón, sí. Pero es que lo que pasa es que el campo que nosotros nos movemos, o yo personalmente, es la calle, ¿me entiendes? Y en la calle es donde yo vivo o activo mi vida, porque normalmente yo paro en la calle. O sea, de pronto tú sabes, o mucha gente sabe que uno en la calle está. En los trabajos, normalmente uno es reprimido, ya sea por la estética o por la manera de pensar, pero hay gente que de pronto se pone a conversar. Y ahí es donde disputa, uno conversa su punto de vista, ¿no? Porque mucha gente te habla de huevadas. Pero uno tiene su manera de pensar y su manera de ver, ¿no? Y uno habla de lo que tiene que hablar, ¿no? Entonces, ¿es el punk para largo? Porque hay gente que dice que el punk ya fue... Es que mira, mira, yo tengo una huevada, pero el punk es personal, ¿me entiendes? Cada uno tiene muy diferente punto de vista de ver el punk, ¿me entiendes? Para ti el punk es una cuestión y para mí es otra. Pero yo vivo mi punk, ¿me entiendes? A mi manera. Y trato de, o no sé, trato de ser consumante con lo que yo digo. Tú podrías decir lo contrario a mí, pero es tu punto de vista, ¿me entiendes? Claro, sí. Igual yo creo que el punk aquí, loco, a veces se volvió de una forma muy distinta a como se pudo mover en México, en Argentina, en Chile, en muchos lugares. Porque la situación política-social era distinta, ¿no? Claro. Pero ahora las épocas han cambiado, loco, y el punk se mantiene, man, ya. Hay gente que va renovando esto. Lastimosamente el punk suele ser cíclico, man, ya. Hay mucha gente que entra, va y viene y así. Pero en realidad el punk es una puta vida que tú la tomas y la adoptas y para toda tu vida hasta que te mueras, loco. Pero yo no creo que el punk sea cagado, no creo que el punk sea malo, loco. De repente el mal cagado es las personas que adoptan el punk, man, ya. Porque el punk mantiene propuestas, mantiene alternativas durante esta vida. Pero las personas que lo adoptan, de repente son las cagadas, ¿no? Pero yo creo que el punk es una de las pocas corrientes juveniles, loco, que se mantiene hasta ahorita vigente y con una actitud de ruptura y de propuesta, bueno, así. Y que se mantiene y rompe con todo lo establecido, loco. Yo creo que el punk aquí en Lima tiene para rato y todo bien, loco. Así, vivan los puns y acá arriba y hasta que nos maten todos los hijos de puta, loco. Sí, mira, 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 tú simplemente para tocar un temita y después tú sea lo último que toquemos. El punk cuando comenzó, comenzó de pronto en los... dicen que en los 70. Para mí comenzó en los 60, porque había ya música que no era punk, pero era muy rabiosa y muy... de letras líricas muy chocantes para la sociedad desde los 60. Entonces, mira cuánta gente ha ido renovando y cuánto tiempo ha pasado y el punk sigue vigente. No sólo aquí en Perú, puta, tú lo ves en todo Latinoamérica. De pronto en Europa, pero de pronto en Europa tiene otra temática, porque de pronto ya la realidad es diferente a la que vivimos acá. Pero sí, el punk ha crecido y sigue vigente. Claro, creo que sí. Usted tiene como que es válido reivindicar el trabajo que hicieron de repente en el momento y en esa cuestión de eutanasia, bueno, sí, está bien. O sea, es que... De plano de la actividad, por ejemplo, de ahora. Sí. A mí me parece muy buena la actividad, puta, muy aparte del tributo, ¿me entiendes? Porque yo no le rindo tributo a esos huevones, ¿me entiendes? Le rindo tributo a la rabia que tenían los locos, porque no sólo era eutanasia, el eutanasia estaba rodeado de muchos punks, en esa época que se llamaban subterráneos, pero también en actitud eran punks. O sea, eutanasia no era eutanasia a los cuatro, eutanasia eran como quince, veinte huevones de barrios altos que hacían la recontra cagada porque tenían actitud y tenían huevos. Yo reivindico eso, la rabia del momento, ¿me entiendes? Porque se apagó en ese momento porque ya la gente se fue a Europa y tuvo otra manera de vivir, ¿me entiendes? Porque cuando estás en otro país es otra huevada, ¿me entiendes? Pero sí, estos partes son buenos para que la gente se rebunda y de pronto intercambiemos ideas, opiniones, y se organizan otras cosas más porque eso es lo que pasa. Bien. A lo bien, a lo bien. Ahora estamos por acá, con el primo, uno de los jóvenes, no poetas, no escritores, que dan que hablar con el start de Poeta de las Paltas también. Mira, primero salud, salud para toda la gente. ¿Una comunicación un poco o no de lo que hizo eutanasia a su madre? Mira, eutanasia fue definitivamente un trabajo underground subterráneo que se mantiene hasta ahora vigente y todos los temas que están ahí encauzados continúan. Yo creo que deben salir nuevos eutanasias, no quedarnos en el sentimiento de agitación del 85, ni del 2000, confederación perdida, deben salir cosas nuevas, ¿ok? Y ahora es el momento. Yo creo que esto no ha muerto, yo creo que esto continúa y debemos continuar luchando a la contra, como dijo Charles Leukovsky. Debemos seguir haciendo lo que a nosotros nos da la gana y demostrando a la gente que podemos trabajar sin auspicios, sin mecenas, sin capitales extranjeros que nos puedan dominar y manipular. Nosotros podemos hacerlo y Universo Ácrata, Ricardo Morgan, Generación Perdida, lo han demostrado. ¿Son válidas entonces las letras? Sí, son válidas. ¿Y deben salir nuevos eutanasias? Eso es lo que yo opino. Y este evento salió de la puta madre y es un recordario de toda esa etapa de los 20 años. Y debemos continuar peleando a la contra, eso es lo que yo digo. Peleando a la contra 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 el sistema concha su madre, nada más. Ahora acá está Marco Fósforo, que también tiene algo que decir. Acá está un viejo subterráneo de Marco Fósforo y va a dar sus aportaciones. No, respecto, ¿no? Sobre la actividad en sí, si es válido o no esta cuestión de reivindicación de... Leemos las actitudes hoy... Yo creo que no es válido reivindicar nada. Sino simplemente poner en evidencia que hay gente que apostó por todo, hizo algo. Y eso puede servir de referencia para otra gente que pueda hacer algo. En el caso de eutanasia fue el único grupo de los... Nadie de los ochentas y comienzos de los noventas que reivindicó los subterráneos cuando estaban en el cadencio. E hizo cosas de autogestión. Y reivindicó una ideología. Dijeron, nosotros no somos pangas. Y en base a eso hicieron muchas cosas. Hicieron actividades, hicieron bibliotecas de información. Hicieron actividades más allá de conceptos. Yo creo que si la gente se pone a las pilas, puede hacer lo que ellos creen. Si la gente cree en algo, lo puede hacer. Si la gente dice, creo en algo y no lo haces, no es nada. Así de simple. Entonces, eutanasia...